Música Los jóvenes que deseen definir su situación militar lo pueden hacer en el ejército nacional, la convocatoria está abierta. Los jóvenes se deberán presentar el 25 de enero en el batallón Palacés de Guadalajara de Uga. Todos los jóvenes que quieran solucionar su situación militar el día 25 de enero a las 7 de la mañana en las instalaciones del batallón Palacés de Uga, Guadalajara de Uga. ¿Cuáles son esos requisitos? Ser mayor de edad, 18 años, menor de 24 años, no tener antecedentes penales. Estos son los motivos por los cuales los jóvenes deben definir su situación militar. Bueno, la importancia de que los jóvenes mayores de 18 años definan su situación militar es que es por ley que dice que todo hombre mayor de 18 años debe definir su situación militar. Porque en el momento en que tú cumples 18 años, automáticamente el sistema arroja y si tú no haces presentación, te puede causar una multa. Son varias las oportunidades que le brinda, entre ellas si tú eres bachiller, te da la oportunidad directamente, sin necesidad de convocatorias, el SENA tienes un cupo directamente. Si tú no has acabado el bachillerato, te da la oportunidad de terminar tu bachillerato, o sea, es una oportunidad que te da más para continuar tus estudios. Se hace extensiva la invitación para que los jóvenes participen de la convocatoria el día 25 de enero. Le estamos haciendo la invitación a todos los jóvenes mayores de 18 años, menores de 24, a que asistan el día 25 de enero a las 7 de la mañana a la convocatoria. El número para que se comuniquen es 316-350-4906. El día de la convocatoria, los jóvenes deberán presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía. ¡Suscríbete al canal!